Aquí no me pongo reacio, quiero agarrarte por tu pelo lacio Y ponerte a sudar más que en el gimnasio Fluyendo con la pasión, escucho tu gemido y me sacio Tu cuerpo está aquí, pero tu mente en el espacio Quedo el pantalón, esta noche si montamos el escándalo Si tú quieres que te dé, mami, mándalo Todo lo que tú me pidas, ven y túmalo Tengo ganas de meterte un tonelón ¿Quién soy yo? Tú preguntas que quién soy yo Niki Jam, Vene, Isega, tú sabes que yo le vendo demasiado, demasiado, cabrón Quiero aprovechar la noche, mami, no te quite Soy el tipo que con dos palabras te desvite Si tú quieres y yo quiero, ya no hay quien lo evite El momento es pa' los dos Vamos a hacerlo despacio, ey Quiero comerte hasta la madrugada Vamos a hacerlo despacio, ey Toda la noche te tengo captura Vamos a hacerlo despacio, ey Quiero comerte hasta la madrugada Vamos a hacerlo despacio, ey Toda la noche te tengo captura Vamos a hacerlo despacio, más lento que la palabra Suéltate, ponte bonito y macabra Ladra, la siladra y mírame a los ojos Mientras mi taladro te descuadra Yo sé que a ti te gusta que el camino abra Ya con trucos de magia, ah, bracadabra Voy a hacer que te mojes como nunca Tengo pa'l de trucos para ti, así que apunta Y poco a poco voy a besar tu boca Acariciando tu cuerpo entero Lentemente volviéndote loca Hasta que se sienta el mojadero Vamos a hacerlo despacio, ey Quiero comerte hasta la madrugada Vamos a hacerlo despacio, ey Toda la noche te tengo captura Vamos a hacerlo despacio, ey Quiero comerte hasta la madrugada Vamos a hacerlo despacio, ey Toda la noche te tengo captura Me dijeron que tú quieres acción Y que te encanta bailar reggaetón Vamos a hacerlo despacio Los dos al paso Vamos a hacerlo despacio Ponte, 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 ponete más cara Te quito el pantalón Bracadabra Tú, tú, tú preguntas que tú preguntas que quién soy yo Miki, ya me me hice gato Tú sabes que yo le meto demasiado, demasiado, cabrón Austin, la marage Argan, el bar La industria, eh Romy, Urba Niki, ya me, N-I-C-K Jekka, bitch Saga, white, black Díselo, lullar Niki, ya me, N-I-C-K Tú sabes que yo le meto demasiado, demasiado, cabrón